ok este es el vídeo número 459 del curso de java tuve una confusión respecto a la secuencia de número de vídeo pero ya creo haberla corregido lo importante es que ustedes sigan la secuencia que hay en la lista de reproducción claro esa lista de reproducción está disponible en mi perfil en youtube claro que sí ok entonces estábamos resolviendo un problema relacionado con la actualización de la dirección ocurre lo siguiente aquí la aplicación ya está abierta voy a cerrar esto volver a abrir gestiones voy a seleccionar el servicio que tiene id 8 ahí aparecen los datos pero dirección no aparece porque será que estos valores no se están actualizando como corresponde voy a echarle un vistazo limpiar campo servicio ok en limpiar campo servicio podríamos hacer una actualización de los combo box el primero sería el empleado aquí diríamos repaint cbx empleado cbx cliente también utilizamos la función repaint y lo mismo para la selección de la dirección de entrega otra vez ejecutamos a ver si con esto ya resolvemos ese asunto ok tenemos por aquí está la aplicación servicios gestiones así es voy a actualizar por ejemplo aquí nos aparece este dato revisar en la información en mindset workbench aquí actualizo esta lista todos aparecen por ejemplo por ejemplo, a ver, cuántos, ese tiene la dirección, dirección ID 4, esa dirección ID, la 4, pertenece al cliente ID, con, al cliente con ID 4, esta dirección, entonces, pero sucede que aquí todas quedan en 4, ¿por qué? quedan en valor el ID 4, ¿por qué? ¿qué estará pasando? Hmm, haré lo siguiente, tan tan tan, eh, ubiquémonos en el lugar donde se hace la actualización, que sería, a ver, editar, btn, aquí, btn, editar, ok, entonces, obtengamos la dirección, a ver, esta dirección, esto es cuando se presiona el botón editar, pero necesitamos lo que ocurre cuando se selecciona un servicio, es del JTABLE, a ver, tan, cdx, se está leyendo el valor, no, pero este es el de la, ¿dónde está el LISTENER de acá? Algo pasa ahí, algo raro, hmm, entonces, aquí obtendríamos, eh, tan, el servicio ID, servicio, servicio, y básicamente, a ver, el cdx, servicio, cdx, el de la dirección no está establecido, ¡ah, hace falta! aquí sería cdx, servicio, ah, pero, ahí se ve, ok, get dirección ID, get dirección ID, cargar direcciones, voy a colocar aquí un breakpoint, ejecuto la aplicación en modo depuración, ok, servicios, gestiones, tan, 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 voy a seleccionar este, aparece algo, este ya es el botón, el TECBOLA, ¿qué pasa? la ejecuté en modo depuración, ah, es que están desactivados los breakpoints, a ver, selecciono este, y el cliente ID, a ver, servicio, cliente ID, ID, cliente ID, 1, ok, pero la dirección, el ID de dirección es 4, entonces, aquí debería ser 1, sí, por qué, a ver, seguramente me he equivocado en algo, para el cliente ID ID, 1, su ID de dirección es 2, aquí, listo, entonces, volveré a ejecutar, ok, servicios, gestiones, seleccionemos este mismo cliente, ahí ya aparece su respectiva dirección, a ver, voy a seleccionar esta persona, cambio, esta fecha la dejamos así, le cambiaré el cliente, ahí se carga, las direcciones, si cambian o no, no, no se están actualizando las direcciones, tendríamos que, una vez se cambie, este combo box, actualice, la dirección de entrega, hace falta esa parte, por el momento, quitaré algunos comentarios, ok, a ver si en otro lugar es necesario, remover comentarios, parece que no, ok, entonces, detengamos, esa ejecución, nos vamos aquí, a, al, github desktop, y escribimos lo siguiente, actualización de, jcombo box, para, las, para la dirección, de entrega, ok, ahora si, nosotros en la interfaz gráfica, abriré, eclipse, ide, este combo box, cuando cambie, este combo box, debemos actualizar, el listado, de direcciones, entonces, como podría, suceder esto, que evento, tenemos para el, combo box, add event handler, cual podría ser, mouse, mouse wheel, property change, será, a ver, voy a buscar dentro, de, la documentación, no, este no es, perdón, no es esta, la ventana, es este, jcombo box, selection, change, event, cual es, el que nos sirve, básicamente, dice, add action, action like this, it should respond, item, stay, method, of the item list, seleccionamos, otra vez, esto, clic derecho, add event handler, time item, item stay change, cual podría ser, bot, pito, able, action, intentemos con el, action perform, nos dirigimos, a, intelligent idea, esto lo podemos optimizar, por medio de una expresión, lambda, ok, entonces, si el índice de selección, es distinto de menos uno, entonces, obtenemos el, id, del cliente, ok, obtendríamos el cliente, y a partir del cliente, podríamos decir, cbx, perdón, cargar direcciones, cliente, punto, get id, listo, ejecutamos, básicamente, con este método, logramos que se actualice, ese jcombo box, de direcciones, cambiamos a ver, este señor, tiene la carrera quinta, tan, tan, actualicemos, el, el servicio, con id, uno, le cambiaremos la fecha, digamos, para pasado mañana, la hora, le dejaremos, las nueve, am, y treinta, ok, y actualizamos, el cliente, trece, quinta, así, está bien, y le damos clic en, a editar, servicio actualizado, con éxito, cambio, vale, será este, a las diez y treinta, nueve y medio, nueve y veintinueve, ok, uno para el cuatro, fue este el que actualizamos, voy a cambiar la hora, y voy a indicar que, sea a las nueve, y cuarenta y cinco, ok, editar, listo, entonces, nueve y cuarenta y cinco, diez y treinta, prácticamente, la operación de editar, está operando, de forma satisfactoria, vale, entonces, yo creo que podríamos, dejar ya, hasta este punto, un cómic, antes de finalizar, cambio, actualizar, jcombo box, de direcciones, según, jcombo box, de clientes, control enter, control p, listo, primero,